Secretario General de la UOM, que agradecemos mucho porque en tiempos muy duros, bueno, tiene la gentileza de acercarse hasta aquí a charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Estamos bien. Buen día. En la lucha. Buen día. En la lucha que es brava. Es brava. Esta es la madre de todas las batallas. Yo decía, en tu época de sindicalista, sin duda el peor momento, y debe ser uno de los peores momentos de la UOM, Tandil. Sí, creo que sí. La verdad que desde hace unos años, a la fecha, hemos tenido la gravedad, la profunda gravedad, de que se han ido varias empresas, muchos conflictos. Y bueno, lamentablemente me tocó a mí en la gestión y hay que afrontarlo. Y en el caso particular de Meta Lúrgica Tandil, bueno, con un final todavía incierto, un final que todavía ustedes están, bueno, luchando para tratar de revertir lo que es justamente lo anunciado por la empresa, reuniones que se vienen manteniendo y que hoy, por ejemplo, habrá una reunión clave, ¿no? Sí, seguro. Meta Lúrgica Tandil no es cualquier empresa. Meta Lúrgica Tandil es la madre de todas las empresas, donde la mayoría de los empresarios han salido de Meta Lúrgica Tandil. A mí me extrañan mucho las pymes, los empresarios que están en las pymes, que nunca jamás han dado un veredicto, ni siquiera una nota en base a la defensa de lo que estamos haciendo nosotros, de los puestos de trabajo y de la madre de las empresas que ellos mismos han salido de ahí, donde no sé el papel que juegan. La verdad que es lamentable. No solamente la PYMED, sino la Cámara Empresaria también. Tendrían que haber salido, me parece, en apoyo a nosotros, que no los vimos. La verdad que no los vimos. Pero bueno, la estamos jugando, estamos tratando de buscar todas las vías, principalmente sin las cartas marcadas. Queremos tratar de ver la posibilidad de ver si Renault cede un poco, si el intendente que se comprometió y que vemos que está muy comprometido, nos dan la posibilidad de ceder la empresa a estos tres gerentes que han venido con un plan que se lo hemos presentado ayer a Desarrollo Local, a Moyano y a Madarieta, donde nosotros sabemos que estos tres gerentes tienen mucho conocimiento de lo que es fundición. Yo mismo lo he tenido como empresarios, donde va a haber orden, va a haber la posibilidad de ir a buscar los clientes que se han perdido en estos 10 años y donde puede llegar a haber una estabilidad laboral para muchos compañeros, inclusive empresarios de afuera, que trabajen y los proveedores que estamos por perder. ¿Qué expectativas hay de la reunión de hoy en el Ministerio de Trabajo? No sé quién vendrá, ojalá que venga alguien con poder de decisión para ver si nos da la posibilidad de este plan B, que yo digo que no es un plan B, es un plan C porque el plan B se tiró arriba de la mesa y era una cooperativa. Para nosotros hacer una cooperativa en Metrológica Tandil la descartamos, la descartamos de lleno porque una cooperativa a nosotros nos traería problemas en caso de que pase algo en el proceso de fundición o en las paradas técnicas o en la rotura de un horno, ahí tendríamos que tener un respaldo económico que creo que hoy no lo hay. Ojalá mañana venga alguien para decir, bueno, yo apuesto a esto con estas tres personas que es una garantía porque sabemos muy bien de que tienen mucho conocimiento. Estamos hablando del ingeniero Laliós, estamos hablando de... Son tres que... El ingeniero Laliós, que era ingeniero de calidad, el ingeniero Cicimarra, que era gerente de producción y el ingeniero Echeverri, que era gerente general, que ellos la llevaron del año 95 hasta el 2006-2007, donde vino esta gente de Renault y bueno, después por distintos motivos, nosotros ahí teníamos 1.500 toneladas, teníamos tres turnos, había obra extra, había balance extraordinario, había 115 clientes y bueno, y hoy lo que nosotros venimos manifestando es por qué no se continuó con eso más allá de la política que vino después donde era muy difícil mantener todo lo que veníamos manteniendo con esta gente a la cual no la quería más. Vino directamente a poner plata que hoy dicen que perdieron entre 37 y 57 millones de dólares, pero ¿dónde lo pusieron? Lo pusieron solamente para sacar gente o para tratar de hacer alguna aspiración o algo parecido para demostrar que querían hacer las cosas bien, pero no éramos competitivos. Correcto. Y a partir de aquí entonces, como continuaría la historia, ¿cuál es la predisposición que pueden llegar a encontrar de la empresa? Porque hasta el momento no ha modificado mucho el criterio inicial que ha tenido Metalúrgica Tandil como, digamos, Renault como propietaria de Metalúrgica, ¿no? Acá hay muchas cosas para perder, las tres partes, yo creo que las tres partes podemos salir perdiendo muchísimo, principalmente Renault puede salir perdiendo muchísimo el prestigio, lo que da la bolsa, el marketing con todo esto, porque nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, yo no la voy a perder así nomás a la empresa. Los compañeros a mí me dijeron en una asamblea de mantener los puestos de trabajo y nosotros sabemos que la empresa es rentable, hay empresarios gerentes que han estado ahí que dicen que ellos pueden tratar de conseguir los clientes que se perdieron, hay que tratar de ver los herramientales si están adentro y hacerle algunos toques para ir a buscar piezas y además hay otra cosa que es importante. Habría que salir a buscar otros nichos, los nichos serían el petróleo, la minería, el ferrocarril, las autopistas, nosotros hacíamos una pieza que bien lo dijo el otro día el ingeniero Echeverry, donde se hacían cantidad de una pieza enorme que la usaban para las autopistas y además una empresa... ¿Tiene que ver esa pieza, corregime si me equivoco, para donde van los ensambles entre los distintos sectores de la autopista para que la dilatación no haga efecto complicado? Digamos, se apoyaban en una pieza que se fabricaba acá. Sí señor, esa pieza la hacíamos nosotros y hacemos cantidad, pero además hay una cosa, no hay una empresa en la Argentina como Metalúrgica Tandil para hacer más de 1.000 toneladas. Nosotros llegamos a hacer 1.500 toneladas y hoy en la Argentina una empresa de fundición que la quieren descartar, la quieren así, borrarla de plano, tenemos en la Argentina me parece que hay dos empresas, una está en Córdoba y otra en Villa Constitución o algo de eso, con 400 o 500 toneladas. Metalúrgica Tandil está adaptada y se puede adaptar para mil y picos toneladas, pero con empresarios transparentes, honestos, por eso hay mucho que perder, muchísimo para perder. Nosotros podemos llegar a perder los puestos de trabajo, se pueden llegar a perder los proveedores, se pueden llegar a perder muchísimas cosas, pero el gobierno también tiene mucho para perder. El gobierno municipal, la gobernadora ni apareció, pero nosotros la necesitamos. Y Macri, ¿cómo va a entrar acá a la ciudad? ¿Cómo va a entrar el presidente de la nación sabiendo que pierde la joya de la abuela, la empresa que lo vio nacer? Entonces yo creo que hay resortes necesarios principalmente de la política para que lo apreten un poquito, pero no apretar en el buen sentido, porque le están dando muchos subsidios, este gobierno le está dando muchos subsidios a Renault, principalmente en Córdoba, en la Argentina le están dando muchos subsidios. Entonces no podemos perder una empresa como esta. Carlos, de las alternativas que se barajan, los que han presentado estos tres exgerentes, creo que es lo más potable para ustedes, ¿no? Para nosotros es muy potable porque hay que partir de la base, que lo primero que tenemos que saber es que tienen que tener conocimiento en el trabajo. Y nosotros sabemos que tienen conocimiento en el trabajo. Que ellos saben. Sí, profundamente, profundamente. Todos los gerentes que vinieron no saben nada, inclusive terminamos prácticamente hace dos años con un gerente de la fábrica de caramelos Arcor de Mar del Plata, para que ustedes tengan el conocimiento. Ni conocía ni salía, venía y se sentaba así como estábamos nosotros, en la empresa no salía a la planta. No atendía a los delegados. Los delegados iban, mire, tenemos esta problemática acá, acá no, hoy me duele la cabeza, no los puedo atender. Entonces, bueno, esto es lo que pasa con Metallurgia también. Entonces, nosotros lo que tratamos de buscar es este plan B, que para nosotros nos parece muy bueno, pero muy bueno, pero bueno, hay que también ver la posibilidad de que Renault, ya que no la quiere más a la empresa, que la seda, porque hemos hablado con el intendente y el intendente a nosotros nos dijo de que ha metido un proyecto de ordenanza donde esa empresa no se puede hacer ningún negocio inmobiliario. Ninguna inversión inmobiliaria. Exactamente. Para que, digamos, Renault no pretenda, por ejemplo, deshacerse del espacio físico para la construcción. Exacto, perfecto, bárbaro, genial. Entonces, lo felicito a la intendente y a todos su gabinete por hacer eso, aparte nosotros le entregamos un petitorio y lo felicito. Ahora, ¿está la posibilidad de que no se dan la empresa Renault? Porque si quiere hacer un negocio inmobiliario, porque la puede esperar dos o tres años, ¿quién va a pagar el desguace de todo eso? Ustedes no saben lo tremendo que es, no solamente del piso para arriba, sino lo que hay para abajo. Para abajo hay, donde están los hornos y donde están los transformadores, tenemos una ubicación de 7 metros de profundidad por 50 metros de largo por 30 metros de ancho. Es todo cemento, todo cemento. ¿Quién va a pagar ese desguace? Renault tiene muchísima inversión para hacer en plata. Entonces, nosotros lo que les decimos es que traten de hacer un arreglo, Lagón sale de ahí. Lagón sale de ahí. Que traten de hacer un arreglo entre los tres gerentes, entre Renault y el municipio y el gobierno. Nosotros lo que queremos es trabajo. Entonces, para que no salgan perdiendo ni las tres partes, ni el sector político, ni Lagón, ni Renault, que hagan un convenio, que hilen finito, a ver cómo se va a hacer el contrato ese, y bueno, todas las partes salimos ganando y nos salimos heridas. Independientemente de la experiencia, del conocimiento de, bueno, los tres gerentes con los que ustedes estuvieron conversando, ¿el mercado es el mismo de la época en la cual ellos eran gerentes? Digamos, ¿cómo ha cambiado la situación? Porque evidentemente el país cambió en los últimos 10, 15 años, ¿no? No, seguro, pero el mercado... No, el mercado industrial hoy es muy complejo porque nosotros inclusive vemos que tienen la reforma laboral en Brasil y pueden traer piezas, sería muy difícil competir en el mercado automotriz contra la reforma laboral de Brasil o otros nichos que hay afuera o cuevas como se las traen al motor armado. Pero por eso lo que dicen es tratar de buscar otros nichos, minería, petróleo, autopista... Sí, sí, buscar otros nichos. Claro, y además ir a buscar clientes porque, ya le digo, Metanúrica Tandil hace en cantidad y en calidad, y la calidad es tremenda lo que produce Metanúrica Tandil. Y en diversidad también, digamos, no es como cualquier otra empresa más de la ciudad de Tandil que esté en algún procedimiento complicado o de crisis o lo que sea, sino que tiene otras opciones distintas, ¿no? No, seguro, seguro que tiene otras opciones. Y además lo que planteaban el otro día los gerentes, que yo lo vi muy bien, que hoy en día toda la materia prima está a consignación, no se compra con mano. Es que se compra, claro. Exactamente. Entonces los proveedores, ¿qué quieren hacer? Los proveedores quieren vender material. Y hoy tendríamos la posibilidad, inclusive la nueva empresa que sería, de que, bueno, que toda esa materia prima la vayan dando y aparte haciendo las piezas para... ...y digamos que eso también apura, bueno, resolver la situación, ¿no? Sí, seguro. Nosotros hoy a la mañana, por intermedio del Ministerio de Trabajo, ha citado a las partes. Esperemos que venga alguien con poder de decisión de Renault para que también evalúen conjuntamente con la gente que va a mandar el municipio y nosotros el plan que se ha presentado y que tengamos una salida elegante. Los compañeros están todo el día en el frente de la fábrica. Hemos armado una pequeña carpita donde se hace un aguante de 7 de la mañana a 21 horas, 22 horas. Y aparte van las mujeres también, con los hijos. Es jodido ver eso. Es jodido ver eso. Si fuera otra circunstancia, yo le diría a los chicos, o los chicos mismos nomás, agarrarían la indemnización y se irían. Porque por ahí capaz que con esa platita se pueden comprar alguna otra cosa y al frente tener la fuente de trabajo. Pero hoy no la tenemos. No está la fuente de trabajo. No hay una oferta laboral. Tandile está muy delicado en eso. Todos lo sabemos. Yo ayer me enteré que una empresa de nuestra rama ha despedido 3 o 4 compañeros. Hice la presentación en el Ministerio de Trabajo. No pasó nadie, pero bueno, hice la presentación en el Ministerio de Trabajo. Ha suspendido también a otros compañeros. También nos enteramos de que, si bien no está en nuestro rubro, pero Cañoli está despidiendo gente. Entonces, se ve por todos lados de que cada vez se despiden más. Entonces, estos compañeros que me han facultado a mí para tratar de ver a ver si podemos seguir con la fuente de trabajo, ellos saben de que agarran 700 o un millón de pesos, que Renato los tiene porque estamos peleando con un poderío económico tremendo. Pero fíjense una cosa, que hay chicos jovencitos de 20, 22 años que están casados, tienen dos hijos, están alquilando, pero ellos con el sueldo ya tienen arreglado y solucionado la vida. Más allá de que algunos, por ahí capaz que no se sabe administrar, pero se han metido en una tarjeta de crédito, dos, y por ahí capaz que algún oyente dice, pero ¿para qué se mete? Y pero porque sabe que lo puede pagar. Sabe que lo puede pagar porque tiene un sueldo y el sueldo está todas las quincenas, todos los meses por el trabajo que hacen ellos. Y bueno, y es lamentable, nosotros hemos hecho, hemos anotado en nuestra libreta, tenemos 20 o 30 compañeros que tienen tarjeta de crédito, planes de auto, alquileres. Lo normal, digamos, de la vida de cualquier trabajador. Y lo más grave es que esto, por ahí capaz que no lo sabe nadie, nosotros tenemos una obra social, la UON tiene una obra social. Renato llamó a todos los compañeros y les dijo, ustedes pasen cien a esta obra social, nosotros les vamos a dar esta obra social. Los pasó a una prepaga. Y ahora, esas las prepagas, automáticamente cuando vos te quedás sin laburo, te cortan y no te dan más nada. Nosotros, la obra social tiene una carencia de tres meses y después con el fondo de desempleo se le sigue dando un año o lo que da. Bueno, fíjese lo que ha hecho Renato, ¿no? Por eso tratamos de buscar por todos los medios y me han facultado en conseguir la fuente de trabajo. Y no quieren perder el trabajo, porque sabemos que haciendo las cosas bien se puede recuperar esta empresa que es un símbolo para todos nosotros. Carlos, estamos hablando con Carlos Romano, secretario general de la UOM. ¿Tenés opinión formada respecto a la denuncia que hizo D'Alessandro del pasivo ambiental y de lo que dijo el ingeniero Laliós, de alguna manera deslegitimando eso? Sí, lo escuché a D'Alessandro. No sé, está en él hacer la denuncia porque es una persona que tiene, para mí tiene mucho conocimiento y aparte es un actor fundamental en la política. No sé por qué la hizo a la denuncia penal. ¿Vos creés que, digamos, perjudica en la cuestión de esta negociación? Porque de ser así, digamos, la reconversión por ahí se dificulta más todavía, teniendo en cuenta eso. La denuncia en este momento perjudica y mucho, por eso estamos tratando de buscar por todos los medios. Lo escuché al ingeniero Laliós y tiene mucho conocimiento en lo que es todo lo que habla D'Alessandro y al ingeniero Laliós. Yo no me animaría a discutirle nada en todo lo que es el tema de medio ambiente. Pero bueno, sabrán por qué habrá hecho la denuncia. Yo creo que estuvo equivocada la denuncia penal de D'Alessandro. Y menos en este momento donde nosotros queremos recuperar la fuente de trabajo. Bueno, de cualquier manera es importante seguir con esto. Correcto. Recuperar la fuente de trabajo. Exacto. Independientemente de indemnizaciones, independientemente de que se le proponga indemnizaciones que van más allá de lo legal, digamos, que se proponga, bueno, correrlos con plata que no se diría. Sí, sí, sí. Mire, la UOM no se caracterizó nunca por impedir una indemnización o un acuerdo. Más allá de que los acuerdos son encubiertos, son despidos encubiertos, donde ni siquiera el renao siempre ha tenido un posicionamiento a la cual en la última reestructuración que hizo en noviembre y diciembre, sacó a 60 o 70 compañeros con muchísima plata por arriba de la ley, pero ni se imaginan lo que hizo, donde no pasó ni por la UOM ni por Ministerio de Trabajo. Pasaban por una escribanía y automáticamente en una sola cuota cash. Cobraban un millón, dos millones, tres millones, cinco millones de pesos. O sea, fíjense contra los que estamos luchando nosotros. Entonces, nosotros nunca jamás nos opusimos a algún acuerdo, e inclusive ahora en esto, si mañana Renault viene y dice, bueno, a ver cuántos se quieren ir, nosotros mañana vamos a hacer una asamblea en el gremio y vamos a ver cuáles son las cantidades de compañeros que se quieren ir. Pero hay una cantidad importante, inclusive toda la mayoría me dijo que quería cuidar los puestos de trabajo, por eso me facultó para que tome todas las estrategias gremiales que quisiera hacerlo. Si no, yo no estaría acá. Si los compañeros quieren agarrar la indemnización, ningún problema, romano, se aparta. Pero como a nosotros nos facultaron y nos dijeron que quieren mantener la fuente de trabajo, por eso estamos, nos vamos a resistir, sabemos de que hay un plan B que para nosotros es muy coherente, por eso respaldamos a estos tres gerentes empresarios, y bueno, tratar de buscar una salida elegante donde nadie pierda. Pero hay un problema, si esto llega a no salir y si los compañeros me siguen facultando, nosotros nos vamos a resistir, yo me voy a resistir, nosotros no se la vamos a hacer tan fácil a Renato, bajo ningún punto de vista, porque sabemos de que en estos 10 años no invirtieron para nada, no invirtieron para ser competitivos y todos los clientes se los llevaron ellos. Todos los clientes se los llevaron ellos. Qué increíble. Hubo un vaciamento, nosotros, lo dijimos, medios radiales, televisivos, el ministerio, en todos lados. Ustedes fíjense en las denuncias que hemos hecho porque nosotros sabíamos que las estaban vaciando y tal es así que terminamos con un solo cliente. Si nosotros hubiéramos terminado con 10 clientes, podríamos haber hecho este micrófono, esta taza, esto, este celular. Entonces, si se basa en la política de este gobierno, por ahí capaz que podríamos estar sorprendidos, pero con 10 clientes o 15. Que el panorama sería diferente. Sería diferente porque automáticamente siempre hay un cliente que nosotros podemos decir, bueno, hoy tenemos la posibilidad de que este cliente nos dé 100 toneladas, o este nos dé 100 toneladas o este 100. Hoy tenemos un solo cliente donde nos han llevado un vaciamiento notorio y se han robado todo. Discúlpeme la audiencia, que yo sé que es muchísima, y por ahí capaz que ustedes siempre escuchan de Romano. A mí me gustaría venir a hablar de otra cosa y sonreír algún día, porque si van a decir, este tiene una cara de... Pero, claro, pero las cosas se dan así. Siempre venir a hablar de Romano, Romano, queda feo, pero lamentablemente es así. Y nosotros queremos cuidar la fuente de trabajo, que es importantísimo, importantísimo. La posibilidad de una eventual expropiación de la empresa, ¿ustedes la han pensado plantearla a algún investigador o lo que sea o al propio intendente? Nunca, jamás. No, no, la UON, no, nunca, nunca. Nosotros queremos las vías como corresponden y tratar de que el intendente... Yo creo que si el poder político nos ayuda, la gobernadora, el presidente, que la fábrica, el intendente, que tiene muchísima llegada al intendente, por eso nosotros lo protegimos el otro día, cambiamos la estrategia de lo que era antes, sin entrar en ninguna discusión con ningún compañero hermano, de que por ahí capaz que las estrategias gremiales las toma de otra manera, y bueno, es una cosa de avalar o no. Nosotros protegimos al intendente, no insultamos, no agraviamos, no cortamos una calle, no prendimos goma, porque tratamos de buscar por todos los medios que el sector político nos ayude, porque hay compañeros que quieren recuperar la fuente de trabajo porque no hay trabajo. Creo que eso la gente lo valora, Carlos, no solo el sector político, que en algún momento, bueno, digamos, las condiciones estaban dadas para que fuese una movilización más ruidosa, por decirlo de manera elegante, ¿no? Pero creo que no solo la clase política, sino la gente, cuando hablamos de la gente, hablamos de la población en general, habrá excepciones, pero creo que avala esta modalidad de protestar de una manera, si se quiere, más, no digo cordial, pero por lo menos más, a ver, estar más acorde a lo que pasa en el día a día. Sí, la verdad que hay que agradecer profundamente. Yo no sé si fue una provocación, no sé, o alguien de inteligencia donde mandó a, ¿cómo es?, a tanta policía a custodiar los autos. ¿A alguien le importó? Sí, tendría que haber mandado 20 o 30 policía a custodiar a las mamás y a los chicos que están ahí, que a veces comen, a veces no comen. Nos redujeron el 20 o el 30% del sueldo. Bueno, acá hay cosas que hay que valorar. Se le da, Tandil es turístico, ¿no? Bárbaro, genial, y yo la quiero en mi ciudad y es algo espectacular. Pero tenemos una piedra modiza que no es piedra modiza. Tenemos la cascada, que la vendemos como cascada y no tiene agua. Y tenemos una empresa, Metalúrgica Tandil, que es nuestra, la tenemos que defender. Y Metalúrgica Tandil es Metalúrgica Tandil. No es ni la piedra modiza, que no es piedra modiza. No es ni la cascada, que no tiene agua y la vendemos como que tiene agua. Metalúrgica Tandil es Metalúrgica Tandil. Es la historia. Por eso la tenemos que defender. Si no, que me la dejen a mí, a Metalúrgica. Y yo le doy, le voy a dar trabajo a todos. Si a mí me la dan a Metalúrgica Tandil, le voy a poner en el tanque la historia. Y voy a cobrar una entrada, voy a cobrar una entrada, le voy a dar trabajo a todos los compañeros. Voy a hacer visitas guiadas, voy a poner un buffet. Voy a levantar para que todos los, como es turista que venga, vean de arriba donde están los techos. Vean la ciudad que es tremenda, es algo espectacular. Para que vean de que hay, hay historia, porque hay muchísima historia en Metalúrgica Tandil. Entonces, que me la dejen a mí explotar. Que me la den. No la quieren más como empresa, que me la den como un paseo turístico. Se van a llenar de remises, se van a llenar de kioscos, van a tener trabajo todos. No la quieren más como empresa. No se puede hacer un negocio inmobiliario ordenado. No se la dejan a los tres gerentes, que me la den para explotar a mí. ¿Qué sería el plan C? C y D. C y D. Pero ¿sabés por qué te lo digo esto? Porque a mí me dio la posibilidad de viajar Caló con una carpeta a España. Y yo vi algo tremendo. Viajé a España, fui a Toledo y fui a Madrid, gracias a la UOM, para entregar una carpeta a Renault. Lo logré, entregar la carpeta. Quizás por ahí capaz que no tan arriba. Después me invitaron a Francia. Pero yo de España vi algo que me emocionó mucho, que es Toledo. Y en Toledo está la historia vivida. Es impresionante el caudal de turistas que tienen continuamente. Yo sé por qué capaz que acá en Tandil muchas pelotas no le van a dar una empresa, no, para ir los turistas. Pero anexándole muchísimas cosas y viendo gente inteligente, que hay mucha, no sé. Depende. Si no sería bueno. Sí, sí. Varias preguntas acá, cortito, y algunos comentarios. Pregúntenle a Romano si en un año otra empresa, la que está en Avenida del Valle, no le va a pasar lo mismo. Bueno, ha tenido dificultades ya esa empresa. Sí, está muy complicada. Está en concurso. La tiene el juez Zárate. Yo tengo mucha comunicación. Esa empresa tuvo hace dos años, tres años, 80 compañeros y tiene 24. Tratamos de sostenerla y darle una mano a un empresario a la cual tiene más de 80 años, donde sus hijos lo han abandonado. Lo han abandonado. Bueno, tratamos de protegerlo a don Juan Marignani en todo lo que se puede. Algún mensaje más. Acá tengo unas felicitaciones para Romano. El mismo, dale, dale. El mismo. Felicitaciones a Carlitos Romano. Excelente trabajo. Lástima que es hincha de Huracán. Bueno, algo malo tenía que tener. El que me lo dice, eso es algún hincha de Boca y de River, y no pueden... Nos están sacando todos los jugadores. Nos sacaron al Piti Martínez, nos sacaron a Guanchope Ávila. Acá estás recibiendo, dice... Bueno, desean que se siga la lucha. Dice, sería un emprendimiento genial el turístico, dicen acá. Mirá, ya estás teniendo adeptos. Buenos días, en parte tiene razón Romano, pero se necesita una fuente de trabajo y no otro paseo. Dice otro que no está tan de acuerdo. Perfecto. Dice, Romano, y este te defiendo yo. Romano no se acordó un poco tarde de defender Metalúrgica, ojalá se la dieran a ver qué hace. Creo que el único que está hablando de Metalúrgica y de lo que iba a pasar con Metalúrgica en Tandil, el único fue Romano. Romano y Laguón, ¿verdad? No así otras autoridades que también deberían haberlo visto venir antes. Pero esto salgo en tu defensa porque lo hemos hablado desde hace años, inclusive en este mismo espacio. Y yo, de cualquier manera, al oyente ese que habla, si quiere que pase por la UAN y le doy toda la documentación, inclusive la misma documentación que llevé a España y a Francia. Llevé toda la documentación de que nosotros hemos venido reclamando y haciendo todas las denuncias como corresponde desde hace 2007, 2008. Sí, sí, sí. No, no, en eso doy fe porque lo ha hecho aquí en este mismo espacio. Para Romano, que se contacte con... Mirá, ya te están tirando ideas. Que se contacte con Magdalena Conti por el tema turismo, por el tema patrimonio. Un abrazo para Carleto, su grande, un luchador, ese Jorge Molina. Muchas gracias. Hay más mensajes pero no llegamos a leerlos. Está barro. Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, suerte, que lo que se dé sea lo mejor especialmente para los trabajadores. Bien. Déjame, por favor, saludar porque se ha formado un grupo de las mujeres de los compañeros y el domingo va a haber un festival. Ah, bien. Ahí en la misma calle le estamos pidiendo a las autoridades para que nos dejen cortar a Meguino sin cortar Figueroa y sin cortar La Prida. Correcto. Es una calle que solamente tienen que hacer 100 metros, pegar la vuelta, pero no vamos a cortar ni Figueroa ni La Prida. Entonces va a haber eventos, va a haber juego para los chicos. Domingo. Domingo. ¿Sabés la hora? De 9 a 21 por ahí que aparece. O sea, todo el día. Exactamente. Pero se va a cortar solamente una calle que prácticamente no tiene... Tiene muy poquito. Exactamente. Bueno, lo avaló, como es el municipio, pero me dijo que le entregue una nota. Y bueno, de ya, muy agradecido con toda la población, la que estuvo en la marcha que fue excelente. Y agradecer a todas las esposas de los compañeros, a toda la gente que colaboró y principalmente a los ejempleados, a las abuelas que estaban al costado, a las maestras, a todos. No, no, que no quiero olvidarme de nadie y bueno, ver la posibilidad si podemos recuperar la fuente de trabajo que tanto a Tandil necesita y estamos tratando de buscar eso. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Carlos Romano, Secretario General de la UOM. En días decisivos para ver qué es lo que ocurra, qué es lo que vaya a ocurrir con Metalúrgica también.